Te gustó, Danny Punto Rojo, produciendo. Todas las menores a mí quieren mangarme y no sé por qué me quieren mangar. Todas las menores a mí quieren mangarme y no sé por qué me quieren mangar. Yo soy Ceci, Cotorra, Pile, mami, tengo to' yo. Tengo la apariencia heavy de un moreno, no. Tengo la pa' sol, el carro, ni el cadenón, no. Pero tengo algo, vivo lejos, tú estás cloro. Siempre a lo fucker, en mi bicicleta chopper. Uno ribo clásico, un teacher de footlocker. Zorro con setenta cerruchando pa' un pote. Y quillao con las menores que no quieren un sacote. Afrogelatina y uno tenis con cicote. No pulse con lápiz pa' que él no te derrote. Como los sureños, el tipo lo hace a pote. Vete por la sombra pa' que no coja un rebote, tú. Está claro de mi palomo, quítate del medio. No estoy relajando, yo te estoy hablando en serio. Que yo fumo hierba para nadie es un misterio. Manso Tarzán pa' no darte un cementerio. Menores por vaca, lumina contra ataca. Barrio calentón, si qué pasa se te atraca. Cara de palomo, corazón que no la maca. No fumo jaraca, descansando en la jamaca. Yo tengo la cotorra pa' que to' tu gente corra. Lito original de los tenis hasta la gorra. Pa'l lápiz no hay gorra, me robo tu zorra. Si te convierte en un pie, yo me convierto en mazaborra. Vengo en desafine, a romperte fue que vine. No te hablo de senso pa' que tú te lo imagines, bro. Mejor no pines, conmigo no adivines. Se van a desmayar cuando me vean en el cine. Me gustan los jeans, con grandes bullines. Con un micrófono yo rompí los récords jeans. Dile al que te diga que el lápiz no es de nada. Que deje de llamarme que con él yo voy a grabar, no. Todas las menores a mí quieren mangáme y no sé por qué me quieren mangá. Ella a mí me dice que quiere salir conmigo, pero ella me dijo que su papi era un lío. Yo le invité pa'l cine, primero me puse happy cuando fui donde su papi era loco con el lápiz. Me dijo mi hijo, yo le dije don, ¿dónde ustedes van? Dije para el adobón, fuimos al malecón, tripliamos un paquetón. Ella es una mami y yo soy un tiguerón. No tengo que montarte pila, tú estás claro de mí. Si tú fueras un indio entonces yo fuera tu semi. Con Carolina, Tatiana y con Odeni. Con mi socio Nino y con mi pana Lenny. Tani con Nayeli, Marino con la Jenny. Con pinta Tommy, unos tenis donde Penny. No me tenga pena que tú no eres cantante. Tú eres la modelo y yo soy el traficante. Soy elegante, tengo los contactos. Tú te ves heavy con tu lente de contacto. Vamos a esa mano, pero vámonos pa'l bar. Te quiero invitar para un hermoso lugar llamado Tamahal. Con vista frente al mar, te quiero retar y tú me quieres derrotar. Mami chula mira trae una botella de whisky. Imagina que soy Clinton y tú Monica le wiki. Tú mi niño Mickey, ricón como Ricky. Si tu pantalón se daña dale wiki wiki. Todas las menores a mi quieren mangá y no sé por qué. Me quieren mangá. Todas las menores a mi quieren mangá, pero no sé por qué. Me quieren mangá. Al Fai, lo quieren manga. Mister Faye, lo quieren manga. A Jim Magnus, lo quieren manga. Al Parker, lo quieren manga. A JF, lo quieren manga. A La Guagua, también lo quieren manga. A Yonel, lo quieren manga. A Popón, 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 lo quieren manga. A La Vija, lo quieren manga. A Nieves, la quieren manga. A Niulka, no la pueden manga. A mi abuela, no la quieren manga. A Beltrán lo quiere en manga Cuídate de ella que te quiere en manga A Lolo J lo quiere en manga Jordan te quiere en manga Yacel te quiere en manga Gregorin te quiere en manga Jonathan te quiere en manga No me mangas